Muy buenas tardes a todos, bueno, las tengan bienvenidos sean a otro match del torneo de Super Mario World, ahorita tomando un pequeño break del restring de la BitBat y el día de hoy tenemos un match de, perteneciente a la ronda número 2, entre Dapps de Estados Unidos contra Zazas, que pues bueno, si les supo partir el queso a un servidor en la primera ronda, así que les deseamos la mejor de la suerte a los dos chicos, que bueno, van a estar debatiéndose para ver quién de los jugadores, los dos llegan a pasar a la siguiente ronda, les recordamos que es un torneo a doble eliminación, así que no debería haber ningún problema si alguno pierde, el perdedor tendrá otra oportunidad en el match de perdedores, pero pues bueno, también al mismo tiempo lo que importa es poder seguir adelante, poder mantenerse en el torneo lo más que se pueda, y arrancamos con el primer encuentro, que pues bueno, también tenemos aquí a nuestro amigo Diego Lazo, que nos va a estar acompañando, hola Diego. Hola, hola, me acudí aquí de último momento, así que vengo a acompañar un ratico al fantasma. Por favor, ayúdame rápido con el coso de la red, la cosa para retransmitirla en directo. Ahorita, güey, 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 da mis chances, es que también se iba a acompañar Diego desde antes, porque venga a ver cómo me pones a un ratico. Ya, no, se está pegando el suñito ahí, me perdonan. Bueno, realmente, igualmente, Josh Islandot no es un mapa en el que haya como muchas cosas que comentar, más que ir por la derecha, y simplemente no llegar a frenar con alguna tubería. Es mucho espacio realmente en Josh Islandot, para no llegar a perder la velocidad. Es como lo poco que se puede decir de ese nivel. Sí, en este momento, pues, en el inicio casi no hay mucho que decir, más que, bueno, ya para dicho, en el 3 es donde empezamos a ver cómo van las cositas. Vemos que ambos chicos lograron obtener la velocidad inicial que se tiene una zona muy reducida para poder lograr hacer esto, y al mismo tiempo, pues, a veces resulta ser un poquito más pesado de lo que aparenta. Pero, afortunadamente, los dos pudieron tener este buen inicio. Ya, una vez que empiece el asuntito con... Bueno, después de Igi, es donde veríamos quién podría ir más adelante. Vemos que Daps es de los que pueden sacar el 259, mientras que Asasa sigue en el club del 258 para Josh Island 3. Josh Island 4, trata de ver dónde agarras velocidad, porque aquí hay agua. Y todavía sabemos qué significa el agua. Sí, como tal, el agua en algunos pedazos puede llegar a hacernos el trayecto mucho más lento. Hay algunas strats mucho más avanzadas que son correspondientes con Shell Jumps, pero es mucho más complicado. Entonces, es simplemente tratar de tocar el agua lo menos posible. No... Sí, no, no se sale nada más de... De lo criterioso ahora mismo en esta parte. De hecho, ninguno de los dos se separan en este instante. Tal vez puede haber algún momento en que este castillo Igi pueda separarlos a ellos. Sí, es que aquí... Aquí son muchos los factores que podrían depender de qué podría pasar por casa de entrada. Algunos, como Asasa, prefieren ir por las strats de acá. Pero bueno, el checkpoint para así crecer y tomar la flor de fuego. Miento, Asasa no toma la flor de fuego, pero pues se hizo Super Mario. Y vemos que Dapps también parece que va a ir por ese strat. Porque de hecho, en mi carrera contra Asasa, él nunca agarró la flor de fuego. Y tampoco la agarra, ahí la deja. Ahora, la estrategia es una válida. Mientras sepas tirar a Igi saltando encima de él y ya está. Sí, es que de hecho es más safe. O sea, pierdes tiempo por la animación de la flor, obviamente. Pero es un poquito más safe. Y vemos que Dapps con Asasa le falló un poquito los saltos. Y estuvo a nada de que tuviera que esperar un ciclo adicional para que pudiera realizarse este asunto. Sí, efectivamente. Incluso aquí en el chat nos confirma que él nunca lo hace. Nunca lo practica así con el Father Mario. Así que podemos irlo descartando de que alguna vez lo vaya a intentar. Y de momento que estoy viendo que todo va muy parejo. Pero todo puede empezar a separarse un poco de lo que es Non-Planes. Y se notará un poco la diferencia ahora mismo entre... La habilidad que pueda tener ahora mismo entre Dapps y Asasa es porque tenemos que Dapps está sediado en este torneo como seed número uno. Así que obviamente se lo coloca como este favorito para el mejor de tres. Pero vamos a ver si logra Asasa dar la sorpresa en el encuentro del día de hoy. No entiendo la verdad por qué Asasa prefiere solamente tomar el checkpoint para ser Super Mario. Pero no agarra la flor de fuego. O sea, básicamente... O sea, sí te ayudan en el aspecto de que, ok, si recibes un golpe no hay problema, puedes seguir en la partida. Pero al mismo tiempo incrementa un poco la dificultad en el aspecto de que la hitbox de Mario llegue a crecer. Y bueno, vemos que recibió daño. Esto hizo igual que perdir algo de tiempo. Haciendo que ahora la ventaja ligera que lleva Dapps llegue a crecer un poquito más. Siendo que ahorita le va la cabeza. Estando en el inicio del Donald Secrets 1. A ver, con respecto, si hay algo ligero, realmente no. Simplemente te ayuda a derrotar más rápido de aquí, pero realmente te ayuda a ser más safe. Quizás lo que podría decir en este nivel de que estamos ahora mismo en el Donald Secrets. ¿Un poco más? Ok, bueno, no, 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 no. Lo hice a propósito, lo hice a propósito. Dapps lo hice a propósito. Ah, para pasar en medio de esa plataforma. Esto sí ya no fue a propósito. Aquí ya empezamos con los problemas. Y es que, lastimosamente, Dapps recibió un besito. Así que, pues bueno. Pero ha sido una diagonal rara. Pero vale, uf, ha perdido mucho tiempo Dapps ahora mismo con ese pez bazucón. Y ahorita esto hace que ligeramente a Sasa se vaya un poquito la cabeza. Pero igual, la casa fantasma de esas no perdona. Es que moriré en Donald Secrets. Es demasiado, es demasiado tiempo perdido, realmente. Y más cuando yo haya la mitad del mapa. Ya iba a finalizar, básicamente. Igualmente, a Sasa no se arriesga mucho con los ciclos. Saludos para todos que nos estén viendo en esta transmisión. Saludos para la gente del chat, ¿cómo están? Bueno, vemos que la strat que utiliza Sasa es algo safe. Prefiere pulsar el botón y luego sacar la liana para ir trepando. Y ahora nos vamos contra el boom que se encuentra en la casa secreta. Sí, muy safe lo que hace a Sasa es realmente... Lo que se vio que hizo a Sasa es en ese momento. De hecho, vemos lo contrario con Dapps que... Mamma mía, va a para toda. Está sacando las strat prohibidas, ¿eh? Para salvar algo de tiempo. Que le falló nada más un poquito la velocidad para poder llegar a la parte superior. Y perder un poquito más de tiempo. Pero en definitiva, esto ayuda a que reduzca un poquito la distancia. En la ventaja que le lleva a Sasa. De verdad, si... Como ya se ha dicho en este torneo... Cualquier mínimo error puede costarte mucho tiempo. Siendo que es una categoría muy corta el Eleven Exit. De momento, pues bueno... A Sasa ya inicia con su travesía en el Star World. Y Dapps, pues... Ha derrotado a alguien. Y también está próximo a iniciar con el Star World. Y vamos a ver si a los dos le salen las strats para Star World 2. Este Star World 1 no hay como mucho más que comentar. Como aquí en el capa, pues simplemente... Esperará que termines de picar todo con el piso y ya está. No hay como mucha cosa que comentar aquí. Bueno, se puede comentar que recuperas el... El Hongwaki. Que nos vendría bastante bien para lo que es ya Bowser. Pero hay que mantenerlo. Y ya también aquí. Aquí, por ejemplo, en estos dos niveles es... Bueno, iba a decir que sí. Es difícil que a Sasa perdiera tiempo. Pero mira, acaba de patear tres veces a Yoshi antes de... Porque se metía justamente donde estaba la llave. Así, algo más cómico, realmente. Bien ahí, derrotándose a Lakitu. Por parte de a Sasa. Ahí, perfecto. Vamos a ver cómo le va... Hay que cierto celdero se puso a practicar. Interesante. Y seguramente se haya esforzado bastante con respecto... Pensando un poco en lo que es este match contra el Sith número 1. No sé si ahí tienen la suficiente velocidad. Sí, sí, sí. Porque también es una zona muy velocidad la que se tiene ahí para agarrar una buena Pispit. Sí, por lo general he visto que... Se devuelven a veces para agarrar más velocidad. No, yo prefiero el safety. O sea, vuelo tantito. Más adelante hay otro... Copa Trupa, uno lila. Y ya de ahí lo tomo y me voy. Pero yo no entiendo que te robé. No, que sí entiendo lo que hablé. Sí, en esa parte... Ahí, en esa parte de Daps, ese Copa Trupa. Pero no venimos a hablar de mí. Venimos a hablar de los chicos. Vemos que a Sasa, ahora sí, ya se encuentra en el castillo. O sea, recordamos que ese es un match al mejor de tres. Es decir, tienen que ganar tres veces para... Bueno, dos veces para poder pasar. Entonces van a haber máximo tres rounds. Y vemos que a Sasa, cuando no, trató de irse por la parte posterior de la rejilla y llegó a recibir daño. Y ahora vamos a la puerta número 5. Aquí tenemos que tener un buen timing. Y un buen punto visual para poder correr y evitar esta zona donde podemos morir fácilmente. Se logró sin problemas. Vemos que Daps, bueno, se fue por la parte frontal. Fue dando unos saltitos para ganar un poquito de tiempo. Muy candidato. Uy, uy, menos mal, se frenó a Sasa. Se logró frenarse a tiempo. Y vemos que Daps aprovecha de hacer las técnicas de damage boosting. Y ahora sí, a Sasa se encuentra a contrapausa. Ahora mismo es candidato a Sasa, pero a Sasa no se puede equivocar con el lanzamiento de los mecha... No sé cómo... Tú sabes el nombre de los personajes. No me preocupes, ok, listo. Le voy a hacer tantito, creo, para Daps otra vez. Te dejo en cargo. Sí, bueno, aquí atina el primer... El primer golpe. Así está el primer golpe de ese mecha Koopa a Bowser. El lagarto verde en este juego. Ahí está, perfecto, atina a Sasa. Es un buen primer ciclo de momento. Y nos vamos al segundo. Entonces esperamos que Bowser tire llamas en el aire. Uf, me optimiza bastante bien ese primer golpe de mecha... Mecha Koopa Daps a Bowser. Y también lo atina aquí en la segunda pantalla. Parece que los dos van a ir por el Balls Keep. Van a ir por... Parece que los dos van a ir por el Balls Keep. Ok, no sé si... A ver... Sí, es Balls Keep. Ahí se viene el Balls Keep. Vamos a ver si lo logra atinar a Sasa. Ahí muy bien a Sasa. Parece que sí, parece que sí. A ver, vamos a ver ahorita con Daps. Vemos que a Sasa agarró el champiñón para ser un poquito más safe. Y sí, le salió el Balls Keep a Sasa. ¡Uy, a Sasa! Erró un golpe, esto es malo. Podría ser una pequeña ventana... La pequeña ventana que necesita Daps para poder reducir otro poco de tiempo. ¡No! Ok, ahí sigue, ahí sigue, sigue. Lo sigue manteniendo, lo sigue manteniendo. Lo importante es que sigue ahí vivo. Sigue vivo. Sigue vivo. Es lo que importa. Pero... Aquí la cuestión es que Daps ya la ha adelantado por el primer golpe. Y esta es a la que nos referimos que poco quieres para que cosas sí pasan. No, y aparte ahora mismo tiene el Mecha... El Mecha Koopa para asestarle ahora mismo. Cuando salga Bowser. Ahí está, lo atina perfectamente a Daps. Solo un golpe más y Daps ahí va al primer punto. A Sasa tiene que esperar dos Mecha Koopas. ¡Ya traigo aún! Uf, estuvo muy cerca. Ok, falló el primer tiro. ¿Podría ser la oportunidad de a Sasa o quizá ahí no? ¡No! Pero... A ver, terminamos con un 12 cerradito. ¿Cuál parte de Daps? ¿GG? GG, sí. Y también GG para Sasa. Esto... Ok. Y esto, pues... Yo creo que sí fue un poquito fatal. Me parece que para Sasa es un PB si es que no ha practicado. Uf, ahí sí no... Igual GG es a los dos. Ok, sí. Voy a comenzarles después. Es PB para Sasa. Sí, es PB para Sasa. Qué lástima. O sea, qué bien por él. O sea, pero qué lástima que no pudo ganar. Porque pudo haber hecho un PB aún más grande. Sí, pudo haber sido un sub-12. O sea, fue lamentable, pero aún así fue PB. Sí, fue un muy buen tiempo. Es la segunda... Es la segunda vez que Sasa sacó un PB en este torneo. El primero lo tuvo igual en el match que tuve contra él en la segunda ronda. Y pues GG para los dos. Pero aún así Daps se lleva el primer punto. Vimos que si Bowser no se portó muy bien con una Sasa, eso le costó la delantera que llevaba en comparación con la muerte que tuve. Pero aún así los dos lo hicieron muy bien. Así que GG para los dos hicieron un muy buen trabajo. Lo siento, ahora mismo cuando se escuchan esta música no puedo evitar pensar en la mano acariciando a un personaje. No sé si te suena... Pantífico. Exacto. Pero bueno, Sasa, si sigue siendo consistente, podría llegarse a llevar un punto en el siguiente round. No dudo que simplemente... Si sigue así, lo puede llegar a lograr y sacar a otro PB. Tienen un buen nivel los dos. Y o sea, podríamos tener igual un tercer round aquí. Hemos tenido buenos tercer rounds a lo largo del torneo. Así que no tengo ni la más mínima duda de que podríamos dar un tercer round. Para mí ahora mismo, yo te puedo decir que depende un poco de cómo la web va a ir a Daps. Porque creo que Daps está a un nivel por encima, pero un poquito. Y va a depender un poco de ello para que Sasa pueda llegar a sobresalir. Pero no pasa nada. Que se me detuvo la RTMP tantito. Ya la actualiza. Eh, supongo que... ¿Se te traba a ti? No, no, no. Está bien. No, es que como no tengo lo de match. A mí se me traba. Supongo que dijeron que en cinco minutos ya estaba de descanso. Sí, es un descanso de tres minutos, pero igual si los chicos quieren empezar a entrar en el programa. A ver, voy a cambiar el link de la RTMP que se gusta a otra banda. Vale. No, lo voy a remunerar. Voy a añadir así mientras tanto que el que quede aquí de este match entre Daps y Asasas. Pasaría enfrente a la DEF. Ya los espera ahí en la ronda número tres. Y el perdedor iría a enfrentarse a Oase. Que fue eliminado por Dell. Acá en la primera ronda. Ajá, aquí está, sí. Así que aquí... Y es que aquí hay de dos. O Asasas nos sorprende moviéndose a la tercera ronda. O cumple su sueño húmedo de enfrentarse a Oase. Hay de dos. A ver, sería... Sería muy gracioso volverte a una Asasas Oase en otra situación así. En una situación totalmente... Bueno, ya los estamos teniendo en la final del camino de SGLive, del link de Path Randomizer. Y que los volvamos a ver ahora en Super Mario World, no sé. Es tentativo, pero al mismo tiempo, si apoyamos eso, estaríamos tratando de decir a Asasas pierde. Y eso es lo que no queremos. El apoyo va por igual a los dos. Que gane el mejor y punto, se acabó. Sí, es simplemente... Lo decimos como casualidad, pero... Por eso nada más como que quería decir a quién estaba esperando. Porque realmente... Estoy que me río. O sea, de una vez digo... Si... Oase... Y... Bueno, si Asasas pierde y se enfrenta a Oase, sí o sí tengo que hacer que Retes aprenda el juego para comentarlo. O me voy a agarrar a cualquier otro link to the past.